Mmmmm, ¿te la comiste? Aquí les traigo el fondant, soy Pablo Karpik, chef de Café Messier, y estos son los ingredientes. Gracias por ver el video. Es importante que la parte líquida de la clara no se agregue a la mezcla porque eso hace que el fondant no levante. Estoy seguro que este fondant de chocolate va a servir para enamorar a tu pareja. Espero que cuando se lo prepares te diga... Mmmmm, ¿te la comiste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!